El Tren Recomienda Eso no se vale A mi me parece injusto Me parece poco ético Emana, convoca Al cuerpo legislativo del tren Para que emanen una ley de seguridad Del podcast Yo creo que si deberíamos de hacer una ley interior De seguridad De las recomendaciones Porque eso que estas haciendo tu no es ético No es profesional Pero no me vengas a decir que traes un chingo de ganas De comentar varias cosas de ese contenido Que voy a recomendar el día de hoy No se, es que no se de que me estas hablando Pero ya dijiste que ya lo Tu también lo viste esta semana Se estrenó el 15 de diciembre Hoy es 22 Pero yo ya lo había acabado de ver desde el 18 Fueron 12 horas de contenido Que me los aventé en 3 días Porque el nivel de Chirinola está cabrón Este, es muy diferente Creo yo, al nivel de Chirinola De su primera temporada Estoy hablando de la serie coproducida Por Univision y Netflix Que lleva por nombre El Chapo ¿Cuántos contenidos de Univision lleva ya David? Al rato ya no es pedo Ya mañana es Baile Caliente La otra semana Pues prevenga Si algún trasfondo antropológico Le voy a encontrar a Baile Caliente Baile Caliente Bueno La serie de El Chapo En su segunda temporada Creo que capitaliza El éxito que tuvo la primera Porque aumenta el reparto de actores Aumenta las locaciones Las escenas de acción Y aumenta la libertad De Chirinoleo Que a lo mejor Se autocensuró En la primera temporada La segunda temporada Del Chapo Se lanza este mismo año Que se estrenó la primera O sea, no se están esperando Hacerla anualizada Ahí tenían a los actores Ya listo el presupuesto Entonces a lo mejor La tercera temporada Sale en tres meses No lo sé Pero En esta segunda temporada Se nota más El Pésimo nivel de actuación Que tiene el reparto De la serie No sé si tú lo sientes así Pero para mí Hubo varias escenas Donde digo No mames Yo hubiera actuado De esa parte mejor Pero Que le encanto Es que Se parecen Bien cabrón Los actores Que personifican A A los narcos No tanto a los políticos Que esta es una serie De narcopolítica No es de narco nada más No me parece Que haga apología al crimen Más bien es apología A la corrupción Pero no tanto apología Sino pues como que Una descripción De cómo es O de cómo lo ven ellos Y de cómo lo veíamos Ya nosotros Oye bueno Antes de que sigas Hablando de los actores Como que salen muchos actores En todas las narconovelas Que ya están habituados Ese pedo O una de dos O como que dicen No pues ya estoy embarrado Ya que chingados No o que ya están habituados Pero a mi lo que me llama la atención O que los productores Pues son esos sus compas We Sabes que a mi me llama la atención Digo todas las de mala actuación Y si Si hay casos así Pero Si es de reconocerse Que Los ves en series Colombianas Y Tienen un acento muy marcado Y los ves acá Y lo tienen más neutralizado Ajá Pues esa parte Me imagino que tiene su mérito Tiene bastante mérito Hay bastantes actores Que salen Este Que en las de Colombia Salen como colombianos Y en estas salen como mexicanos Y Y que tiene el mérito este Y te digo Yo creo que los productores Son los mismos Porque Las locaciones Pues son mansiones Son Son mansiones Pero tropicalizadas We Este Escenas de acción No creo que haya muchos productores Capaz de hacer eso Entonces Como han de ser los mismos Pues el casting se parece We Y Y los Si Hay algunos actores de películas O de contenido Ya Ubicado como de narco Y otros de contenido Ubicado como de Netflix O sea Se hermanan ahí Dos o tres productores Y cada quien trae a su bandita Y pues Son a los que Ponen Pero por ejemplo En el caso Del actor que hace De Portero en En el club de cuervos We De Entrenador En el club de cuervos Y de esposa De De esposo De De Isabel Que sale acá De Que sale de Alfredo Beltrán Leiva Es el Es de los mejores actores Del De la serie Y de los mejor caracterizados We Bueno No sé si Siquiera requiere caracterización Es un cabrón que se parece Mucho Al Alfredo Beltrán Leiva El Chapo se parece muy cabrón El Benjamín Arellano El Benjamín Arellano Lo caracterizan muy cabrón El Chapo tiene un fenotipo Muy común Pues podría ser Podría ser Sí Bueno Si se dice Sí El Lasca Lascano Está igualito Yo creo el cabrón Que más se parece Hasta parece que Él solo sale Personificándose Si no fuese Porque ya se murió Si no fuese Porque ya se murió Este Salinas Estaba muy bien caracterizado Cedillo sale Para la verga Pero pues no tiene Casi participación Fox Gril No se parece Genaro García Luna Martita Sagún Se mamaron Martita Sagún Si sale Casi idéntica No mames A mi me recordó Idéntica Martita Sagún Esta señora Que sale ahí Sale acá Una señora Que se ve fresona De toda la vida Y Martita Sagún Se ve como una Venida más Sí Bueno Andrés Labrador No se pisa la lengua Andrés Labrador Andrés Andrés Labrador López Obrador Copia ciertos ademanes Este ¿Cómo se llama? Bastante bien El maestro El maestro El profe Bejarano El profe Bejarano El broso Si está muy El broso Está para la vergota Este Calderón Kril ¿Quién más? Este Madrador Este La bastida No sale bien Calderón No se parece tanto físicamente Pero También hace ademanes Muy bien O sea Similares Esta serie Que retrata La relación Clase política Clase empresarial Este Clase narcotraficante Pues debería de servirle A muchos Para ubicar Más o menos Cómo está la cosa Y creo que retrata A todos los en barra Este De una u otra manera Andrés Manuel Lo quieren poner Si lo ponen Como que no se mezcla Con el narco Pero A su vez Lo ponen Como intransigente Porque pintan Esa relación Como algo Inevitable Y entonces Andrés es un Necio Que no quieren Negociar con el narco Ni con la maestra Elba Ester Entonces Eso es lo que le provoca Su derrota Coincide mucho Con mucha Chirinola Común O sea Con mucho que estaba En el Vox Populi Que seguramente Era real Así es O sea Salen escenas Que a todo el mundo Le tocaron Que en todos los municipios De México Creo que se dio un relato De que el Chapo Llegó al restaurante De lujo De la ciudad Y levantó los teléfonos Y pagó la cuenta Y pagó la cuenta Y pagó la cuenta De todos Y se quedaron ahí Y ahí se quedó Un rato O sea Creo que eso Lo escuchamos En Juárez Eso de Chapo La escuchamos En todos lados Entonces Y no depende Del nivel De la racita Que te lo platicaba Unos te decían Que en el Apple A los que se las hace De lujo El Apple A mí me lo dijeron Que aquí en el María Xuxiana De Juárez El María Xuxiana Creo que es una Franquicia repetida En México No sé Pero pues En ese entonces Si era de los mejorcitos Que había aquí O al menos De los más presones Ahorita ya no lo es Pero en ese momento Si lo era Pero digo Había raza que te dicen Igual Apple Y uno te dicen Igual McDonald's Porque se les hace Muy chingón Oye Este No pero por ejemplo Cuestiones así como La Ahorita que tú Hablas de que los Oye y no dimos El spoiler alert Lo voy a tener que poner Ahí en la Bueno si En la En el título De la recomendación Cuando Aquí hablando del caso De Chihuahua Se manejó la charra También de que De que Ah sale nuestro Nuestro gobernador Este de ese momento No sale un tal Jorge López Que no tiene nada que ver No no pero retrata Una escena que si se mencionó Que era que le habían Balaseado su convoy Y que el chapo llegó Y le lo agarró Casi a chingazos Y le dijo A mí me das mi plaza Y No pero eso Eso sale en la serie Con el alcalde Supuestamente Pero aquí la charra Que se platicaba No no el gobernador Era Jorge López Llegó a los su convoy Le dio un balazo En la pierna Y le dijo Ya no trabajas Para la línea Ahora trabajas Para mí No eso fue el alcalde Jorge López Era el gobernador Bueno la voy a volver A ver Jorge López Es el gobernador Es el gobernador Es el gobernador de Chihuahua En esa serie Que es Reyes Baeza De ese momento El que hoy es El titular del liste Bueno si Aquí se platicaba Porque Han de saber Que se perdió el vato Como por un par de semanas Y regresó Y cuando Y cuando el vato Andaba perdido Este Se soltó ese rumor Así Bueno Otra vez También Cada quien lo platicaba De diferente manera No había redes Era teléfono descompuesto Unos que se había llevado A las hijas Otros que llegó A su casa Y que estaba El chapo sentado En el sillón de la sala Con una rosa negra En la boca Y cada quien le echaba Y que se paró Y le dio un cachetadón Cada quien Contando que este señor Mide como 1.98 Y el chapo 1.60 Sí Imagínense a Mascherano Ahí con Pero bueno Un felaini Se platicaban De muchas maneras Pero coincidía De que le habían llegado Pues Y coincide Con que el acto El acto El siguiente acto Donde vuelve a aparecer Reyes Báez Es en público Es aquí en Ciudad Juárez Acompañado del Malogrado secretario De gobernación Fernando Gómez Motto No, no, no Juan Camilo Mourinho Juan Camilo Mourinho Este Creo que también Uno de los últimos Actos públicos De Juan Camilo Y anuncian Si tú te acuerdas Ahorita Comentabas El ejército Empezó en Michoacán Fue a Sinaloa Y aquí en Juárez Ya estaban pasando Dos, tres cositas Cosas que parecen Inexplicables Y que la mera neta Pues También se rumoraba Así Eran Eran Masacres aleatorias Con tal de Desestabilizar El lugar Donde Estaban operando El grupo rival Y recibiendo Apoyo del gobierno Porque pues no puede ser De otra manera Entonces todo eso Se platicaba Así en la calle Reaparece este vato Y dice No, ahora sí Les vamos a caer Y es donde Suelta la frase Juan Camilo Con toda la fuerza El Estado Y llega el ejército Y se desata El pinche infierno Prueba Al menos Una de las pruebas Empíricas Que tengo yo Que la llegada Del ejército Pues no soluciona El tema De la inseguridad Y en el caso De Ciudad Juárez Al menos Recién La historia reciente Lo agravó De manera Pues Grave Es que no vino Según yo No vino a pacificar Vino a combatir A esa organización Por eso O sea La narrativa De Calderón Era Bueno A la gente De la racita Le decía Que para que la droga No llegue a tus hijos Pero en foros De más nivel Hablaba de De combatir A esta fuerza Corruptora del Estado Y que iba a haber costos Los daños colaterales Y demás O sea El asunto O lo que él hablaba De dientes para afuera Era Era enfrentar A una fuerza Que ya había superado El Estado Y los calderofilios Te dicen No es que le hizo frente Pero en realidad Tú ya es Enfrentamientos entre civiles Y amanecer gente Colgada de los puentes Civiles Colgados de los puentes Que Pues una de dos ¿Quién los colgaba? Pues otros civiles O los colgaban los soldados Pues Ahí la serie Presenta Varias sugerencias Algunas que ya las habíamos escuchado Otras que al menos A mí sí me dio mucha tristeza La sugerencia principal Que hace la serie Es que Pues Calderón No era así como Que el cuñado De ya ves que Ahí está Este mito De que son con cuños El Chapo Y Y Calderón Pues eso sería fácil De comprobar Si fuera cierto Si pues se hablaría No se hablaría De Emma Mamacita Coronel Como su esposa Sino de otra mujer ¿Cómo dijiste David? Mamacita Abusado Porque Ah bueno Si Disculpen Este Es una mujer muy bella Con más respeto Para la señora Lo respeto Y admiro A quien sea Que sea su novio Este El Chapo Su esposo No sé Pero bueno La presenta Como Como que El entonces Secretario De De Seguridad Pública Genaro García Luna Que fue fundamental En la campaña De De Calderón Que ahí sí Yo creo que sí Debe haber un trasfondo así Porque no No veo otra forma En que de repente Este señor se viniera más No tenía una carrera Más que Ciertamente policiaca De cierto mando Y de repente Pues empezó a ascender En un negocio Donde O en una área Donde Pues el El asunto es Este Tratar de negociar Con los narcos O hacerlo implícitamente Entonces el cálculo De estos grupos Fue De Bueno primero Hacen la sugerencia De que el Chapo Sí contribuyó De manera importante A la campaña De Calderón Porque lo necesitaba Calderón Porque el Chapo El Chapo Quiso llegarle A Andrés Manuel López Obrador Y López Obrador Le dijo que no Entonces ya El Chapo Se fue con este otro Y Con Calderón La charra De la maestra El Vestar También Pues también Es Vox Populi De que López Obrador De que le ofreció El apoyo a López Y le dijo que no Y se fue con el otro Wey Entonces todos los que López Obrador En soberbia Dijo Yo no negocio con ustedes Yo me los voy a xingar Cuando sea presidente Pues todos se unieron Y se los xingaron a él Y bueno La sugerencia que hace Es que no es un pedo De concuños De familiaridad Sino que había un cálculo De este hecho Por la élite De que había que reagrupar Al narco Y el narco más fuerte Era el Chapo Entonces este Era con el que mejor Iba a salir Este este asunto Y el Chapo traía A varios consigo Incluso ahí se habla De una paz Que yo nunca supe Que hubo un tratado Entre los narcos Para Y que duró Como dos meses De donde todos Se repartieron las plazas Y ya todos alegres Y contentos Parecía el Edén De Heidi Donde todos bailaban Y traficaban droga A placer Y no había nadie Ningún daño Hasta que se faltan Al respeto O sea eso A mí me Me dio bastante dolor De que esta sugerencia Fuera cierta Subtitulado